Hola, mi nombre es Brianna Rodríguez, o Briefet Dance. Originalmente soy de Ecuador, pero vivo en los Estados Unidos con mi familia. El Día Internacional de las Mujeres es un día mundial que se celebra los logros políticos, sociales, económicos y culturales de la mujer. También es un año más que las mujeres pueden progresar en sus sueños y metas en la vida. Me involucré en las criptomonedas en el 2019, específicamente Bitcoin, porque pienso que va a ser la criptomoneda número uno en el mundo. Se va a poder hacer transacciones como un medio de intercambios sin ningún banco en el proceso. Lo que más me emociona de la industria de las criptomonedas es que todo está en Internet y se puede hacer los intercambios sin alguien en el medio. También se puede conocer muchos individuales que están interesados en aprender sobre esta tecnología maravillosa. En Bitcoin Twitter o Crypto Twitter y en las conferencias, en los Twitter Spaces, cada vez aparecen personas que están involucradas en la industria. Cada uno de ellos y ellas traen algo interesante o diferente a la industria de las criptomonedas. Las mujeres que estarían interesadas en cripto deben de averiguar sobre todas las criptomonedas, cómo funcionan y cuál es la mejor inversión a largo plazo. Las mujeres también pueden contar sus historias, entrar a Twitter Spaces, estar activas en Crypto Twitter para hacer preguntas y conversar con otras personas que ya están involucradas en la industria. Hay muchas personas que confían en mensajes de desconocidos o enlaces peculiares y no hay que aplastar ningún enlace. Hay que tener mucho cuidado con esos mensajes porque pueden agarrar información personal o datos financieros que ya están guardados en su celular. Otro concepto de reunión es que la gente piensa que Bitcoin es muy caro y compran o invierten en otras criptomonedas que no valgan mucho como Bitcoin a largo plazo. Siempre es importante que todos nos eduquemos en cualquier cosa, aprender más, analizarlo todo para invertir con éxitos. El consejo que les daría a las mujeres que están interesadas en las criptomonedas es que lea libros, artículos, escuchen podcasts, vean videos en YouTube para agarrar información sobre la industria. También tener conexiones para tener diferentes perspectivas en la industria también. Bueno, muchísimas gracias por ver este video. Muchas gracias a ValleyCryptoValley.com y los veo hasta luego. Muchas gracias.